Desde el 2004 la Casa Infantil Universitaria le da la posibilidad a estudiantes que son madres y padres de familia de cuidar a sus hijos acá, dentro del campus, mientras ellos van a clases y continúan con su carrera. A través de la siguiente nota les mostramos más sobre este servicio que da la Universidad de Costa Rica. El curso de las carreras de biología española y bibliotecología, este semestre Andrés ha utilizado el servicio del CIO y bueno ha sido un gran apoyo como estudiante y como madre, porque bueno además de que Andrés se queda acá mientras yo voy a estudiar, también él aprende y desarrolla destrezas, habilidades. Ha sido increíble el progreso que ella ha tenido en su desarrollo, porque yo estudiaba en Liberia y yo allá la tenía que llevar a ella a clases, entonces ella no tenía como contacto con otros chiquitos, ella tiene un retraso en el lenguaje bastante severo. A la hora de que nosotros nos vinimos para acá y ella empezó a relacionarse con chiquitos, entonces ya empezó como a progresar y a quedar como un poquito más atrás como ese problemilla que ella tenía. De hecho a la Casa Infantil le contactaron una terapeuta de lenguaje. Así como Grisel y Cintia, cientos de jóvenes de la UCR han podido continuar sus estudios gracias a la Casa Infantil Universitaria, que se encarga de brindar no solo cuido a los hijos e hijas de los estudiantes, sino también de dar una atención integral en las áreas de educación preescolar, psicología y enfermería. La Casa Infantil tiene un modelo propio pensado específicamente para atender las necesidades de un estudiante o un estudiante que viene a la universidad con su hijo o su hija, y no se asemeja tanto ni a una guardería ni a un kinder, sino más bien justamente a una casa. Los niños son niños muy pequeños que vienen, para la mayoría de ellos, este es el lugar, el primer lugar, fuera a la casa. Una de las grandes ventajas de la Casa Infantil son los bajos costos del servicio. El cuido por hora ronda los 800 colones. Uno de nuestros servicios es el servicio de cuido por horas durante las actividades exigidas por la carrera del estudiante o la estudiante, y el costo en realidad es un aporte solidario, que es muy bajo y con exoneración, de acuerdo a la categoría de becas y la tienen, que nos ayuda un poco como a cubrir algunas cositas de uso cotidiano. Si a usted le gustaría comunicarse con la Casa Infantil Universitaria, puede hacerlo a través del 2511-5302. La casa tiene un horario de 6 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. La casa tiene un horario de 5 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la mañana.